Hola chicas y chicos, bienvenidos al canal, otro día más, yo traigo unos pelos, un caramelo, ya estamos a jueves, son la una, voy a intentar enseñaros rápidamente la compra, porque el niño tiene ya hambre y no sé si me va a aguantar. Bueno, hoy he hecho la compra el Lider y he ido a por Mercadona por cuatro cosas. El Lider esta semana han sido 63,37 y bueno, he llevado también la sartén a devolverla. Bueno, os enseño de Lider, he traído una baguette de esta como sea y otra integral. Eso por ahí. Luego me he traído, para volver a probar otra vez, los pañales de Lider, de Lider, de la talla 4, de 9 a 14 kilos, 3,50. Y ya probé los de Lider y me gustaron. Lo que pasa es que los de Mercadona también me gustan y como a Mercadona, esta tequila está quieta, como a Mercadona voy a por cuatro cosas puntuales, pues siempre que me hacen falta pañales, pico en más cosas que no debo. Entonces pues digo, como a Lider le hago lo he comprado toda la semana, voy a volver a probar los de Lider. Vuelvo a coger el detergente este azul de Formil, que estaba a dos euros y algo, porque llevo ya cuatro o cinco lavadoras puestas y me encantan los que dejan. Y la verdad que para las manchas que no se los tenemos, va bien. Así que lo he vuelto a coger para tener ahí de reserva. Y un paquete de cuatro botellas de estas de litro y medio del acuario hecho de limón, que cogí una la semana pasada, que ya les la enseñé. Y está muy bueno, la verdad. Y pues ahora que estamos cenando más en la terraza y eso, he querido coger un paquete de cuatro botellas. Sí. Bueno, más cosas. Panecillos de estos diez panecillos, que me son muy socorridos tenerlos congelados, porque si alguna vez me he quedado sin pan, pues le he hecho dos bollillos de esos, a modo de bocadillo, para desayunar, antes para el trabajo. Y me ha muy socorrido tenerlos. Bueno, fregazuelos de flor de cereza, pues para fregar así todos los días. Y de limpieza, eh, vinagre de limpieza, para las lavadoras. Marcos, he vuelto a echar otro paquete de kilos de macarrones, que seguían con un cupón a un euro. Y como este fin de tenemos visita, pues el sábado, si no, que a las niñas y a todos nos gustan, pues hago macarrones y ya está. Y una sandía. Bueno, sigo. He hecho pan de este tradicional, cortado a rodajas, para las tostadas, para desayunar, que tiene todo. Luego he hecho también, por si queramos, un huevo, un edulcorante, que le han cambiado la pegatina, sacarina pone ahora. Zanahoria, medio kilo, tres mangos, están súper, súper verdes, porque hoy estaban de oferta y se ve que se han venido mucho y están verdes, verdes. Dos tabletas de chocolate. ¿Qué te pasa? ¿Te ha hecho daño? Tiene hambre. Toallitas de estas pequeñitas, para ponerlas en el bates de arriba, que lo gusta más ya, nada más es para hacer pipí para dormir, pero bueno, me gusta tener ahí toallitas, chicas. Humo de manzana y tropical. Y plátano de canarias, que es esta bolsa, que viene unos pocos más madura y otros pocos más verdes. ¿Tomemos ya o que te estás haciendo daño? ¿Qué pasa, Andrés? No me estás chupe. ¿Qué me estás chupe, Amaya? Trabajo. Traerle su chupe, de verdad. Venga, por favor. Bueno, para terminar ya con un lido, he echado una docena de huevos, logura de estos de fresa bebida. Almendrado. Conos. ¡Ah, Andrés! ¡Te va a hacer daño! ¡Qué hambre! Salsichos y chorizo extra. Los mulitos hechos de mar. ¿Pero qué haces? ¿Qué pasa? ¡Pamí, me he quemado! ¿Con qué te has quemado? Sí. ¿Con qué? Con mi cocina de la cocina. Con tu cocina. Y yogures, 16 yogures. Eso por ahí. Y ya os voy a enseñar lo de Mercadona. Casi un poco, pero han sido casi otros. 30 euros. 28,59 euros. Cuidado. ¡Cuidado! Se trae el turístino a lo de aquí. Dulce de caramel. Un parro de chicle. Echa una esponjita rosa porque ya los duchos las van en el plato de ducha y a Ángel le tengo una azul y además ya tenía una verde, pero está ya muy fea y digo, pues le voy a coger una rosa así se... ¿Cuál es la de cada uno? Una esponja rosa para duchar. Ambientado de lavavajillas de Mercadona. No lo he probado nunca, cuando le haga el próximo lavavajillas pues lo usaré. Ambientado de amarilla de frambuesa, un paquete de tres de toallitas, caramelo líquido, un cepillo de dientes nuevo para maya que el que tiene lo tiene ya muy feo, fruta de esta para merendas para el niño, que a mí me es muy socorrida, estas cuatro frutas y de estos de que llevan yogurts a mí, y dos paquetes de latas de imitación acuario de naranja. Y ya está, eso ha sido la compra de esta semana. Buenos días chicas, ya me he levantado, son las... A ver... 8 menos 10. Yo voy a levantar desde la y media o así hoy. Desde las 7 y media o así. Pero estaba ahí en la cama, el chiquitillo ya lo tengo despierto. O sea que es muy madrugada. Tengo un perreazo. Bueno, a ver si me lavo la cara, me levanto y preparo desayuno. Bueno, que ya el primero es el niño, lógicamente. Bueno, anoche se me olvidó sacar, que quería haber sacado un pollo. Y se me olvidó sacarlo del congelado. Así que creo que voy a sacar una bolsa de carne picada y voy a hacer un macarrón. porque... Es que no sé qué hacer. Así ligero porque hayas comido un pito con huevo frito. O sea que... A no sé qué me dé la imaginación, algo más... Ahora, cuando me levante... Cuando me levante... Cuando me empapile... Bueno... No sé qué vamos a hacer. Bueno, como enseñé en el último vídeo, este es el que me ha hecho, el contorno que me ha hecho por las mañanas. Es que yo hasta que no me tomo mi café... No soy persona. Se me traba la lengua, no sé ni hablar, parezco... Eso es por ahí. Y luego de ello, aunque vaya a estar mi casa, la pide a los recubes. A mí me gusta verme con mi ajo bien. Pinta. Listo. Es que ya me cambié hasta la cara un poco. Y bueno, voy a ir a poner pequeñillo... Y... A preparar el desayuno. Bueno, son ya las once y cuarto, que me paso ya tres horas después, casi. Estoy aquí hoy sofriendo una poca cebolla con carne picada. Ahí he puesto la olla para cocer los macarrones, y en la que no me estoy haciéndole puré de calabaza y patata al niño. Para que tenga ahora estas noches del fin de semana. Y... Y... Y ya está. Estuve pasando mopa, fregando suelo, he puesto lavadora... He salido a la puerta y la he barriado y la he fregado. Y... Y... Y hasta el niño está echándose la siesta, que a las diez y algo empezó a ponerse chinchoso. Claro, si es que se levanta a las siete y pico. Y... Le he dado el biberón, que no se lo ha terminado, y lo he acostado y se ha quedado frito. Y ahora, había puesto el robot arriba, y ha pasado por todo menos por su cuarto. Claro está. Muy bueno. Ahora, en cuanto esté la carne, ella y eche los macarrones, a que se cuezan, ya se voy a bajar, pues, todo lo que he levantado para que pasara el robot. Y voy a sacar más toallas de baño, por si hicieran falta, que tengo arriba más guardas. ¿Qué quieres? Hola. Y hola. ¿Qué hacéis, el zapato? Los zapatos al zapatero, vamos. Los zapatos al zapatero, vamos. Pues venga, al zapatero. Sí. Y... Y eso y poco más. Voy a hacer ya. He cambiado las sábanas también. Las... Las de la malla y las mías, las he cambiado. Las de Angelillo las he dejado, porque... Ya cuando luego se levante, en la siesta que eche por la tarde, pues ya pongo las otras, para que duerman nuestros amigos, y como el niño va a dormir en el parque cuno, pues... Ya cuando las quite, visto la cama con otras sábanas. Y ya está. Y poco más. Que me he inventado esto de comer, porque como anoche no me acuerdo de sacar el pollo, pues... Ya está. Lo haremos ya la semana que viene. Porque mañana seguramente encargaremos unos pollo para comer. Y pasábamos a encargar una paella, así que tenemos la comida del fin de averiguada. Y ya está. Voy a echarle ya el tomate a la carne, que ya está. Y... Y ya la salsa y eso la tengo lista. Bueno, son ya casi las 8 de la tarde. Ya he duchado a los dos niños, Maya ya está vestida, y voy yo a ducharme. Mirad el despapalle que tenemos por aquí. Pues son la cama de Maya, la cama de abajo que esta se levanta y se pone a la misma altura. Que es que estoy a expensa de que termine la secadora para ponerle una... La funda protectora. Y el colchón hinchable por aquí también. Por allí tengo las sábanas preparadas. Y bueno, pues aquí tenemos el parque. Esto que lo hemos puesto para que se ventile un poco más la habitación. Y la cama que ya está vestida de limpio. Y ya está. Voy a ver si me ducho. Bueno, aquí tengo más. El parque donde vas a dormir antes con nosotros. El castillo de Maya que estorbaba y no lo hemos traído aquí. Y ya está. No sé ni qué me voy a poner. Creo que me voy a poner... Porque tengo este vestido. Que me lo regalaron mis padres el año pasado a mi cumple. Y... Tengo también sin estrenar todavía. Este monito. El que me compré en Shein. Que está sin estrenar. Pero no sé si dejarlo para mañana el mono. Y... No sé. Igual me pongo hoy el mono. Y este que es más arregladillo. Mañana... ¿Por qué voy a poner música? Y mañana sí viene una orquestilla. Entonces igual me pongo el otro que es más arregladillo para... Más fino, más elegante para mañana. Para mañana noche. Y ya está, chicas. Voy a ver si me ducho. No sé si os grabaré más nada o no. Porque desde luego cuando estén ellos no os voy a grabar. Entonces creo que voy a despedirme aquí ya del vídeo. Va a ser muy corto. Pero bueno. Hay vídeo que es lo que me interesa a mí. Bueno y a vosotras. Aunque sea de 10 o 15 minutos. Que ya está. Que empezáis la semana con muy buen pie. Que... Que espero que hayáis disfrutado del finde. Y nada. Que nos vemos el miércoles en el próximo vídeo. Un besito. Y adiós. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito.